¡Hola niños! ¡Hola niñas! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a leer el cuento de Caperucita Roja. La abuelita está enferma, dijo la mamá de Caperucita. ¿Por qué no le llevas esta cesta de comida? Pero no te apartes del camino, que ya sabes que en el bosque hay un lobo feroz. Pues yo no veo lobos por ninguna parte, pensó Caperucita al salir de casa con su cesta llena de merienda. Caperucita iba saltando alegremente por el bosque. Al ver unas flores pensó, seguro que a la abuelita le gustan. ¿Y si le llevo unas cuantas? Y recogiendo flores, fue alejándose del camino. Buenos días, niñita, gruñó una voz ronca. Era el lobo feroz. ¿Qué haces? preguntó. Recojo flores para mi abuelita, respondió Caperucita. ¡Qué niña tan buena! exclamó el lobo. ¿Por qué no le llevas tan bien de esas flores? Y con una sonrisa se escabulló. Cuando hubo recogido un buen ramo, Caperucita retomó el camino a casa de la abuela. Lo que no podía imaginar era que mientras tanto el lobo se le había adelantado. Así pues, al llegar a la puerta, la niña dio unos golpecitos y entró. Abuelita, soy yo, Caperucita, avisó mientras se quitaba su capa roja y dejaba el cesto sobre la mesa. Pasa, pasa, querida, estoy aquí en la cama, oyó que decía una voz muy ronca. Y Caperucita entró en la habitación. Abuela, ¿qué orejas más grandes tienes? exclamó con extrañeza la niña al entrar en el cuarto. Son para oírte mejor, respondió la misma voz. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? continuó Caperucita. Son para verte mejor, fue la respuesta que recibió. Abuelita, ¿pero qué dientes más grandes tienes? Notó al fin. Son para comerte mejor, rugió una voz feroz. Y en ese instante, el lobo saltó de la cama. Y se zampó a Caperucita de un solo bocado. El lobo se marchó con el gorro puesto y la barriga llena. ¡Socorro, socorro, auxilio! ¡Oh, no! ¡También a ti te ha comido el lobo, abuelita! ¡Sí, mi nietecita! Un leñador que pasaba por allí oyó voces y se acercó a ver qué sucedía. Cuando vio la enorme barriga del lobo, sacó un cuchillo y se la abrió. Caperucita y la abuela salieron de un brinco. La abuela metió dentro del lobo unas piedras y luego le cosió la barriga para cerrársela. ¡Para que aprendas! Le regañó. El lobo se fue por donde había venido y ya nunca jamás se volvió a saber nada de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno chicos, ¿os ha gustado el cuento de Caperucita Roja? ¡A mí me ha encantado! Bueno, pues ya sabéis, si queréis ver más de nuestros vídeos, suscribiros a nuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Adiós!